Esta vista nos muestra a la provincia heroica de Chupaca, ubicada en el Valle del Mantaro, departamento de Junín. En el mes de mayo se desarrolla los festejos en este lugar, una tradicional costumbre de nuestro folclor, la danza guerrera de los chapis. Un poblador del lugar nos describe el vestuario actual de los chapis. En primer lugar tenemos los zapatos, que los zapatos son del color guindo, que representa el color del guerrero prácticamente. Y ahí vienen también las medias, las medias también tienen que ser de un color guindo que dé armonía a los zapatos. Y ahí viene el calzoncillo. El calzoncillo es un color blanco bordado con blondas que debe terminar en tres o cinco puntas principalmente. La cuchma en general se llama toda la ropa desde arriba hasta abajo y después viene el bordado. El bordado representa también las figuras que hay, esos animales de la selva que han cazado, bueno en fin, situaciones ya de cada uno. Después viene su bolsita, donde llevan todas sus cositas ya indumentarias de prácticamente algunos trofeos de algunas guerras. Vienen las bandas que representan también unas figuras para el adorno principalmente de los costados. Y ahí viene la máscara prácticamente. Entonces la máscara representa el símbolo del indio guerrero. Como ustedes ven tienen una marca que son los cortes a veces de las guerras que han tenido entre ellos o con otras tribus. También vienen los lunares que son medio simpáticos y representan también las barbillas tipo español. Y ahí viene el pañuelo de la cabeza que es para tapar toda la parte de la cabeza y de ahí viene ya le llamamos prácticamente la chupa. La chupa está representada por el rabo de los pavos reales. Tenemos en diferentes colores y en diferentes tamaños que eso representa. Al centro de la chupa viene el sol radiante que representa al guerrero prácticamente. Atrás tenemos la canasta. La canasta también viene ya con sus adornos de las frutas que han sido en la selva. Ahí tenemos las cintas también que les adorna enormemente. Ahora, ¿por qué viene la muñeca? Esa pregunta también es muy importante. Ahora la muñeca viene el trofeo de lo que han sido objeto los otros guerreros. Han sido rebatidos. Entonces las muñecas vienen atrás como adornos también. La flecha tenemos en esos tiempos es porque los guerreros se batean a flechazos. Aquí les faltan también unos adornos de la flecha. Ahora el machete o hacha. Hay otros representantes que son, estos son en forma de una hacha. En cambio los otros machetes también, estos son para pelear, para defenderse en todo momento que ellos necesitan. Es así como esa tradición tan importante del vestuario de los chapis. ¡Viva Chupaca! Este es el lugar donde se reúnen todas las instituciones para llevar a cabo el gran concurso de los chapis. Donde se demuestran todo lo que sabe un buen chupaquino, lo que es esta danza. Que por cierto, lo practican con mucho orgullo, porque así es Chupaca. Que lo tienen como símbolo a los chapis, que los identifica a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 Esta danza es considerada guerrera porque nos recuerdan con la indumentaria que llevan cómo eran los bravos guerreros en la Batalla de Carato. La escarabuza. El paso más rostial y la cinturón. Con planeados al frente, sin tirar la cabeza a los costados. Los brazos se ponen rectos a la altura del hombro. Con movimientos y pijatas firmes. Con movimientos y pijatas, sin tirar la cabeza a los costados. Y esto constituye en a fondo un simulacro de la batalla. ¡Gracias! 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 También debemos destacar que esta danza tiene origen en los colonos de la selva. Y que desde este lugar llegaron a Chupaca. Es así que con el transcurrir del tiempo se fue imponiendo lo que hoy es parte de nuestra tradición. Muchisimo, Quanzo, Gracias! ¡Bravo a Cristéll! ¡Coven! ¡ice Behind! ¡iza la Almanza Guerreraoura! ¡Pero chackis! 2006 y 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 El reloj, Martín y Osorio. ¡Vamos, chicos! ¡Lucha! ¡Ese es el radio eufórico! ¡Con movimientos de los dedos de la cabeza! ¡Con movimientos libres! ¡Con movimientos y excesivos de él! ¡Al ritmo de la audiencia! ¡La mano de la mano fuerte! ¡Cantos! ¡Escopro! 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 ¡Lucha! ¡Alectora! ¡Escopro! ¡Armas a los reijos para hacer el truco! ¡Din 10! Este fue una tradición de nuestro Perú. Hasta nuestro próximo encuentro.